José Antonio, de 26 años, que fue rociado con gasolina y quemado por Miguel, quien le acusaba de ser el amante de su esposa, falleció luego de seis días de internación en la unidad de terapia intensiva del Hospital Santa Bárbara. Desde el Ministerio Público anunciaron que retipificaron el delito asesinato contra el agresor, el mismo que guarda detención preventiva en el penal San Roque. Procedimentalmente lo que corresponde es que la fiscal pida ya la recalificación del delito, se le imputó, como ustedes bien conocen, por tentativa de asesinato. El juez dispuso la detención preventiva por cuatro meses por este ilícito, pero sin embargo ahora, habiendo fallecido la víctima, corresponde solicitar la recalificación contra el imputado por asesinato. Este delito ya estaría consumado, ha perdido la vida y bueno, se ha pedido dar celeridad. A partir de la imputación, ustedes conocen, empieza la etapa preparatoria, faltan algunos elementos. Uno de los elementos importantes justamente es el certifico médico forense. El día de ayer se ha elevado todo el procedimiento de la autopsia y hemos tenido este resultado de la falla multiorgánica que he tenido para justamente, en todo caso, a partir de estas quemaduras, fruto de este hecho lamentable. Familiares protagonizaron una marcha de protesta durante el entierro con el ataúd a cuestas, exigiendo justicia para José Antonio, joven que fue acusado de ser amante y lo quemaron. Que no queremos detención preventiva, queremos que vaya a la cárcel sin derecho a nada este señor, porque nos ha hecho daño, le ha quemado a mis sobrinos sin piedad, ni a la leña, a veces se quema así, ¿no? Pero nos duele cómo le ha quemado, le ha llevado a su casa con engaños y no sé, un sótano le ha rociado con gasolina y le han metido fósforo, ¿no? Sin piedad. Y queremos justicia ahora, ¿no? No sabemos, ¿no? Las investigaciones están siguiendo su paso, las autoridades confiamos en la justicia, confiamos en los fiscales que hagan su trabajo, porque esto no es para mi sobrino nomás tantas matanzas, hay para todos yo pienso que sirve esta marcha, ¿no? Entonces queremos justicia para mi sobrino José Antonio Pichabela.